Cristina no ha dicho nada respecto al dardo envenenado que le lanzó la cantante, pero en redes la ha dejado de seguir. Una enorme polémica se ha desatado en la red luego de que este lunes Britney Spears decidiera publicar un post que ha dejado mal parados a Cristina Aguilera y a sus bailarines. En el mensaje la rubia de 40 años puso una estampita citando unas palabras de Rodney Dangerfield que dicen, me di cuenta que existe solo una forma de verse delgado, sal con gente gorda. En su mensaje aún visible este martes por la tarde dijo, cómo me gustaría haber podido escoger a las niñeras de mis hijos, a mis bailarines, o sea, si yo tuviera los bailarines de Cristina Aguilera me vería extremadamente pequeña, dijo lanzando el dardo envenenado. Vamos, ¿por qué no hablar de ello? prosiguió Spears sin quitar el dedo de la llaga. No creen que la confianza en mí misma podía haber sido mejor si hubiese podido elegir dónde vivía, comía. ¿A quién le llamaba por teléfono? ¿Con quién salía? ¿O quién estaba en el escenario conmigo? A veces es duro ahora veo que gran parte de mi feminidad me fue arrebatada en ese tiempo y que toda la gente se quedó ahí sentada y no hicieron nada. Estaré aquí hablando de cosas que la gente nunca dice. En Instagram el post contaba lógicamente con cientos de miles de likes, pues se trata de Britney y tan solo en dicha plataforma cuenta con más de 42 millones de seguidores. Sin embargo, a poco más de 24 horas de publicado el comentario ya generaba una ola de comentarios que superaba los 29.000 mensajes, muchos de ellos asombrados con la naturaleza del post y anotando que el mensaje era innecesario o simplemente preguntándole al artista por qué arremeter contra los bailarines de Stina. Uf, amo a Brit, pero esto es de mal gusto. No se vale avergonzar a alguien por su cuerpo para hacerte sentir mejor, apuntó un usuario de la plataforma mientras que otros aseguraban haber visto a los bailarines de la intérprete de Ginny y Navatel y no encontrar nada malo en su aspecto. Entre que son peras y manzanas de acuerdo al diario The New York Post, Aguilera habría dejado de seguir a Britney. Uy.